Ví una persona que hizo un video el día de hoy Diciendo cómo se llena el formulario DS-160 Tenía muchísimos seguidores en ese momento Y usted dirá, pero eso es un éxito, es una ayuda Si me dicen cómo yo llenar el formulario Yo no tengo que utilizar a nadie para eso Lo hago yo y lo hago yo Y así no le pago un peso a nadie Como no le pago un peso a nadie Me ahorré ese dinero Y la cosa no es tan simple como parece Permítanme decirles algo referente a ese video Yo les puedo hacer a ustedes un tutorial De cómo ustedes llenar el formulario DS-160 Pero resulta que el formulario DS-160 No es un formulario estándar No es como una plantilla, ¿verdad? O una planilla, no sé cómo diría Plantilla o planilla O sea, no es algo estándar Que es de una sola forma Y que si ahí dice Pon tu nombre, tu trabajo, tu dirección Como que eso está ahí Y usted lo va a llenar Y el otro lo va a llenar ahí Y lo va a llenar ahí El formulario DS-160 no es tan así Como quieren pintarlo Yo puedo, por ejemplo En este momento Llenarte un formulario Llenarte un formulario Terminé de llenar el formulario Y puedo llenarte otro formulario Y el otro formulario que yo te llene Puede tener preguntas diferentes A ese formulario que ya yo te llene No tiene que ser necesariamente idéntico Ok Y muchas veces Lo que aquí te aparece en el principio Allí te puede aparecer al final O sea, porque el formulario No es estático No está fijo Esperando Vengan, lléname de información No Lo que te pregunta un formulario Aunque hay cosas básicas No necesariamente te la pregunta el otro Ok El formulario es Vamos a decir Vas rotando Rotando Va girando Si se quiere En esencia Es lo mismo Pero no necesariamente igual Tú puedes un formulario Por ejemplo Llenarlo Y ese formulario tuyo Tener cinco páginas Pero tú puedes llenar el formulario ahorita Y el formulario no tener cinco Sino seis Y tú vas a decir Pero ¿y cómo así? Sí, porque no es simplemente un recuadro que tú lo llenas y punto El formulario abre diferentes ventanas Entonces, si tú le muestras a una persona cómo llenar el formulario La persona va a tener la idea de cómo llenar el formulario De cómo llenar ese formulario Ese que tú mostraste ahí Pero cuando viene a ver La persona entra a hacer su propio formulario Y verá cosas de ese Y le aparecerán otras cosas Que tú vas a decir Pero ven acá Pero en el formulario que esa persona presentó No decía esto Porque no está de manera fija Y por ejemplo Yo te puedo llenar un formulario En pantalla acá Lleno un formulario a ti Y ese formulario tener cinco páginas Le lleno un formulario a tu hermano Y ese formulario puede tener ocho páginas Y tú vas a decir Pero ¿y cómo así? ¿Cómo es que uno tiene cinco? ¿Y cómo es que otro tiene ocho? Pero yo te puedo llenar un formulario a ti Que puede tener doce páginas Y tú vas a decir Pero me enseñaron uno con cinco páginas Y este tiene doce páginas ¿Y cómo es? Porque cada caso es único Cada caso es único Entonces Cuando usted va a hacer un proceso De visa de paseo Por ejemplo De ese caso que estoy hablando ahora Cuando usted va a hacer un proceso De visa de paseo La clave no está en el formulario El formulario se tiene que llenar De manera correcta Pero no crean que todo es el formulario No lo es Porque es que esto es una combinación De saber llenar el formulario Con la información precisa Con la información correcta Pero recuerden Recuerden Que usted va a poner ahí La verdad Toda la verdad Pero recuerde que usted No se está confesando ¿Oyeron? Que eso pasa también Dentro de las entrevistas Donde un consulto Vas a decir Toda la verdad Pero tú no te vas a confesar No es un sacerdote No es un pastor No es un cura Entonces Hay que tener mucho cuidado Cuando tú decides Tú por cuenta propia Llenar un formulario No porque tú no tengas La capacidad De llenar el formulario Claro que sí Que tú puedes tener La capacidad De llenar el formulario No que tú puedes No Que tú tienes La capacidad De llenar el formulario Claro que sí Pero a ti te evaluaron Para ver si tú eres Calificable Para una visa Entonces Cuando las personas Se ponen a llenar Formulario Por cuenta propia Ellos entienden Que Nada Si yo lo puedo llenar Yo lo lleno Y voy a buscar Mi visa yo mismo Y yo no necesito Que nadie me asista Y no En primer orden Cuando usted quiere Buscar una visa De paseo Lo primero que usted Tiene que pasar Es por un filtro De un profundo Profesional Que le evalúe De manera seria Para ver si usted Es calificable Porque ¿Qué hace usted Con llenar un formulario Si usted no califica? Usted dirá Me ahorré El dinero De pagárselo Al asesor O al abogado Sí, pero te quemaste Cuando fuiste a la entrevista Te quemaste Y no te dieron Ninguna visa Entonces ¿De qué sirvió Que tú llenes el formulario? Si tú no buscaste La asesoría Que es lo más importante Lo que te lleva A ti al éxito No es un llenado De formulario Es Además de un Buen llenado De formulario Donde no falte Información No hayan alteraciones De información ¿Verdad? Donde esté El formulario De manera coherente Pero además De ese formulario También está La parte Del entrenamiento Que los abogados Le llaman Preentrevista Y los Asesores migratorios Y los expertos En migración Como le gustan Copiar mucho A los abogados Ahora ellos Usan ese término Preentrevista Para mí no es una Preentrevista Eso se llama Entrenamiento Entonces Lo importante es Que usted tenga Un formulario De manera coherente Que usted tenga Un entrenamiento Antes de usted Ir a su entrevista Con el cónsul Y que Dios Mediante Usted se ponga En manos de Dios En ese momento Que usted esté ahí Para que con el favor De Dios Usted pueda tener Éxito en el proceso Eso es lo primero Pero usted no se puede Poner a llenar Formulario Hay que todo el mundo A llenar formulario A llenar formulario Usted sabe Si usted califica Hermano Para usted estar Llenando formulario Usted sabe Con lo que ese formulario Le va a salir Usted cree Que el formulario Solo tiene Lo que usted vio En ese video No El formulario Es mucho más allá De lo que usted Puede ver En un video Entiende Hay cosas puntuales Que el video No lo dice Entonces Antes de usted Ponerse a llenar Un formulario Que entiendo Que sí Que todo el mundo Tiene la capacidad De llenarlo Si usted No es evaluado Por un profesional Serio Para saber Si usted califica Usted puede llenar Mil formularios Y va a fracasar Mil veces Si usted no califica Porque si usted califica Y usted llena su formulario De manera correcta Excelente Excelente Pero usted puede calificar Llenar el formulario De manera correcta Y si usted no va A una entrevista Instruido Por un profesional Para que sepa Cómo usted debe manejarse En esa entrevista Usted puede fracasar También Entonces no es un formulario No es un formulario Lo que te determina A ti El éxito Dentro De una entrevista Además del formulario Y la documentación De soporte Que tú puedes tener Que muchas veces No te lo piden Es el buen Desempeño Frente al cónsul Oyeron El buen Desempeño Y usted dirá Pero yo me sé manejar bien Yo sé hablar bien Lo que a mí me van a preguntar Yo lo voy a responder Y lo que voy a responder Es con la verdad Sí Pero hay que saber responder Y para eso Están los expertos Hay que saber responder No es simplemente No es simplemente Responder Sino Saber Responder ¿Qué es lo que a mí me van a preguntar? ¿Qué es lo que a mí me van a preguntar? ¿Qué es lo que a mí me van a preguntar? ¿Qué es lo que a mí me van a preguntar?